Hoy en Ganga Vidad te vamos a mostrar los 7 mejores relojes de buceo de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Suunto Divezop Novo. Si te apasiona el mundo submarino y estás dando tus primeros pasos en el buceo, necesitas un compañero que te haga sentir seguro y confiado. El Suunto Divezop Novo es el aliado perfecto para los principiantes. Su gran pantalla matricial, con una fuerte retroiluminación, ofrece óptima legibilidad incluso en la oscuridad, permitiéndote tener todos los datos al alcance de un vistazo. Este ordenador de buceo cuenta con 5 modos distintos, aire, nitrox, manómetro, apnea y apagado, adaptándose a tus necesidades y estilo de buceo. Además, su temporizador de apnea y los cronómetros de los modos aire y nitrox te permitirán controlar cada detalle de tu inmersión. Pero esto no es todo. Con el Suunto Dm5 podrás planificar y analizar tus inmersiones y datos mediante detallados protocolos gráficos en tu PC. ¿Te preocupa la seguridad? El Suunto Divezop Novo integra el algoritmo Suunto RGBM, que calcula el tiempo óptimo de descompresión para prevenir accidentes de buceo. Y todo esto con un protector de pantalla y batería incluidos. Sumérgete en la aventura con total confianza. El número 2, el Mare SPAC Pro. ¿Te imaginas zambullirte en las profundidades del océano con total confianza y comodidad? Con el Mare SPAC Pro es posible. Diseñado para un ajuste perfecto, este ordenador de buceo destaca por su diseño fino y su gran pantalla display, que facilita la lectura incluso en las condiciones más exigentes. Su interfaz intuitiva y su facilidad de uso hacen que cualquier inmersión sea un juego de niños. Además, el Mare SPAC Pro no sólo es competente, sino que ofrece características avanzadas como RGBM Nitrox y capacidad multigas, todo ello a un precio accesible. Olvídate de los complicados volantes para configurarlo, este ordenador es sencillo y fácil de configurar. Ideal para tus inmersiones en el mar. Aunque las instrucciones impresas no vienen en la caja, puedes encontrarlas fácilmente en línea, imprimirlas y tenerlas a mano para un estudio más detallado. Sumérgete y descubre las maravillas del océano con el Mare SPAC Pro como tu aliado. El número 3, el Cresci Leonardo Dive. ¿Buscas un compañero fiable y avanzado para tus inmersiones? El Cresci Leonardo Dive podría ser el aliado perfecto para ti. Con su amplia pantalla UFDS, hereda la reconocida facilidad de navegación y menús de los ordenadores con software Cresci, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva y accesible. La distribución de la información, el contraste de pantalla y el tamaño de los dígitos han sido cuidadosamente diseñados para facilitarla. Lectura bajo el agua, incluso en condiciones de poca luz gracias a su display retroiluminado. Su perfil de bajo relieve y diseño ergonómico redondeado en la parte en contacto con la muñeca garantizan comodidad y libertad de movimiento durante la inmersión. Además, la batería de larga duración y el modo de ahorro de energía cuando no está en uso aseguran que siempre esté listo para la acción. Aunque la interfaz Cresci para conectar tu ordenador de buceo al PC no está incluida, se puede adquirir por separado y es compatible con todas las versiones de Windows y Mac. Y con su profundímetro calibrado en agua salada, asegura una precisión máxima en cada inmersión. Descubre el mundo submarino con la confianza y precisión que solo el Cresci Leonardo Dibet te puede ofrecer. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el SEAC Screen. ¿Estás listo para llevar tus inmersiones submarinas al siguiente nivel? Con el SEAC Screen, explorar el océano será una experiencia aún más increíble. Este ordenador de buceo está diseñado con una amplia pantalla de fácil lectura que permite ajustar contraste y brillo para que tengas todos los datos necesarios visibles de un solo vistazo. Incluso con guantes gruesos, sus dos botones frontales bien definidos facilitan la navegación por todas sus funciones. Además, su correa larga asegura comodidad incluso cuando llevas un traje seco. El SEAC Screen te ofrece tres funciones principales, buceo, gestionado por el avanzado algoritmo Buiman ZHL-16C, profundímetro con cronómetro y apnea, para conocer el tiempo y profundidad en tus inmersiones sin equipo respiratorio. Este dispositivo permite la gestión de hasta dos mezclas. Además, proporciona advertencias de violación MOD, paradas de descompresión y velocidad de ascenso excesiva, así como un planificador para simulación de inmersión NDL única. Con una capacidad de grabar hasta 40 horas en modo buceo y profundímetro, o 18 horas en modo apnea, el SEAC Screen también permite la descarga de datos y actualización del software a través de USB y la aplicación SEAC DB Manager. Déjate sorprender por la tecnología y precisión del SEAC Screen y disfruta de tus aventuras submarinas como nunca antes. El número 5, el Cres y Donatello. Imagina bucear con la fiabilidad y la innovación de una empresa con más de 70 años de experiencia. en deportes acuáticos. Cresi, una empresa familiar que desarrolla productos con pasión desde 1946, presenta el Cres y Donatello, un ordenador de buceo diseñado, desarrollado y producido al 100% en Italia por su filial Cresi Electrónica. Este dispositivo modular y robusto garantiza durabilidad y eficiencia en cada inmersión. El Cres y Donatello cuenta con una amplia pantalla UFDS, heredando la facilidad de navegación y los menús intuitivos característicos de los ordenadores con software Cresi. Su pulsador único multifunción no solo reduce costos productivos, sino que también ofrece mayor fiabilidad y simplicidad en su manejo. El nuevo procesador de alto rendimiento y bajo consumo permite un procesamiento de datos mucho más rápido, mayor potencia de retroiluminación y sonidos de alarmas claros, todo mientras multiplica por dos la autonomía de la batería en comparación con modelos anteriores. Con el Cresi Donatello, cada inmersión será más segura y cómoda, permitiéndote disfrutar al máximo del mundo submarino. Sumérgete con la garantía y calidad que solo Cresi puede ofrecer y vive una experiencia inigualable bajo el agua. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Aqualumbi 330R. ¿Estás buscando un ordenador de buceo que ofrezca versatilidad y tecnología avanzada? El Aqualumbi 330R es la solución perfecta para tus aventuras submarinas. Con una interfaz intuitiva de dos botones, este dispositivo permite previsualizar y actualizar configuraciones de manera sencilla, ideal para una experiencia de buceo sin complicaciones. El Aqualumbi 330R ofrece cuatro modos de uso, Air, Nitrox, Gauge contemporizador y Fridive, lo que facilita la transición entre inmersiones de buceo y apnea. Además, su capacidad para gestionar hasta tres mezclas, desde el 21 hasta el 100% de O2, te permite cambiar de mezcla debajo del agua, adaptándote a cualquier situación. Una de las características más destacadas es su pantalla a color ultra brillante, que garantiza una excelente legibilidad en cualquier condición de luminosidad, incluso bajo la luz solar directa. Y para una tranquilidad total, la batería recargable elimina la preocupación de tener que comprar pilas constantemente. Con el Aqualumbi 330R, la exploración submarina se convierte en una experiencia cómoda y segura, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa, disfrutar del increíble mundo acuático. No esperes más para sumergirte en nuevas aventuras con este impresionante ordenador de buceo. El número 7, el SEAC Ordenador de Apnea. Te apasiona la apnea y estás buscando un dispositivo que te ofrezca precisión y control en cada inmersión. El SEAC Ordenador de Apnea es justo lo que necesitas. Equipado con una pantalla LCD de alto contraste y retroiluminación de intensidad regulable, este ordenador te asegura una lectura clara y concisa en cualquier condición. Este modelo contiene todos los datos importantes en una sola pantalla, velocidad de inmersión y ascenso, temperatura, tiempo total de inmersión y profundidad, proporcionando toda la información esencial de un vistazo. La función MSST calcula automáticamente los tiempos mínimos de recuperación en la superficie, recomendados y también alerta al buceador cuando es el momento de hidratarse, añadiendo una capa extra de seguridad y bienestar durante tus actividades. Para mayor comodidad, este ordenador ofrece alarmas luminosas y sonoras desactivables, permitiéndote mantener la visual de la sección de inmersión sin distracciones innecesarias. Además, los datos de tus inmersiones pueden ser visualizados directamente en el relojo transferidos a tu ordenador, mediante un cable, facilitando el análisis y seguimiento de tu progreso. Sumérgete con confianza y precisión con el SEAC Ordenador de Apnea, el compañero ideal para tus aventuras submarinas. Explora el fascinante mundo de la apnea con esta tecnología de vanguardia y lleva tus inmersiones a otro nivel. Estos son los 7 mejores relojes de buceo de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a Me Gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!